Como parte de las estrategias para informar sobre la participación de los jóvenes de 16 y 17 años de edad en el proceso electoral de 2013, el Consejo Nacional Electoral, la Escuela de Formación Política y Social, el Instituto de la Democracia y los Consejos Consultivos de la Niñez y Adolescencia, este viernes lanzaron la campaña Caigámonos a Votar. La concentración fue en el Parque El Paraíso, contó con la participación de varios jóvenes, se avanzó en bicicleta hasta el Otorongo y aquí se disfrutó de una jornada llena de música, batucadas y danzas. 610 mil jóvenes constarían en el registro electoral para ejercer el voto facultativo. La campaña busca entonces motivarlos para participar en los asuntos del país. Es importante que los jóvenes en este tipo de campaña se motiven y puedan acudir en las próximas elecciones de febrero del 2013 a votar. Sabemos que tienen el voto optativo, facultativo de 16 a 18 años y son 610 mil jóvenes que están en el registro electoral y que pueden ejercer su voto el próximo febrero del 2013. Porque ya que nosotros, los jóvenes, también somos parte de una sociedad y por lo tanto, todos conformamos este país y por lo menos todos vamos a tener una voz de voto. A los chicos les inquieta conocer más acerca del voto facultativo. Parece que en tal caso se debe hacer un poquito más de información tal vez, para estar más informadas. Yo pienso que faltaría un poco más de información por parte de lo que sería el consejo en los colegios, todo esto, porque apenas estamos muy poco enterados, todos mis compañeros y yo personalmente, entonces espero que haya un poco más de ganas del consejo para hacernos conocer lo que sería el voto facultativo. Estamos estructurando al interior ya grupos de trabajo, nos vamos a capacitar también todos, incluso los de la Junta, en todo lo que es el voto facultativo para discapacitados y demás. Y también se verá el tema de contrataciones para capacitadores externos. Más o menos, ¿cuándo iniciaría este cronograma? Bueno, la próxima semana arrancamos con capacitaciones para miembros de las juntas receptoras de votos y en el transcurso del mes de diciembre, con más claridad, se estarían dando las capacitaciones a los chicos. En la cita, el consejero Juan Pablo Pozo además nos explicó la labor del Consejo Nacional Electoral en el periodo de inscripción de las diferentes candidaturas para los comicios de 2013 y que cerrarían el jueves 15 de noviembre último. Explicó que ahora vendría el proceso para conocer las candidaturas legalmente inscritas. Esto corrió con absoluta normalidad desde el 19 de octubre hasta el 15 de noviembre. Ayer hasta las 18 horas se cerró. Estamos pidiendo un cuadro ya nacional de cuántas candidaturas se presentaron. Hasta ayer al mediodía teníamos 85 listas de candidatos registradas a nivel de las 24 juntas provinciales electorales y a nivel nacional tuvimos inscritos ya 8 binomios presidenciales que presentaron sus inscripciones. La presentación no significa que ya están habilitados para correr en el proceso electoral. Tiene que transcurrir un proceso y unos plazos para que luego el Consejo Nacional Electoral o las juntas provinciales electorales determinen la calificación o no de estas candidaturas. Recordemos que las decisiones de las juntas provinciales pueden ser impugnadas ante el Consejo Nacional Electoral en la vía administrativa y las mismas podrían ser apeladas en la vía jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Electoral. Por tanto, algunas candidaturas podrán ser calificadas dentro de los próximos días y otras, dependiendo de los recursos que se presenten, podrán ser calificadas dentro hasta de los 27 próximos días. De ahí es que es importante decir el procedimiento. Se recibió la candidatura, la Junta Provincial Electoral o el Consejo tuvo 24 horas para correr traslado a todas las organizaciones políticas porque en este caso el derecho de objeción lo presentan únicamente los sujetos políticos. Entonces, una vez que las organizaciones puedan presentar su derecho de objeción y una vez que las juntas provinciales y el Consejo Nacional Electoral verifique requisitos, podrá determinar qué candidaturas han sido ya legalmente inscritas. María Isabel Peña, Telediario.